Es el rumbo doblado, Génesis Siempre Génesis, es el rulo, rulo Sí, 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 ya Vamos ahí bailando, vamos ahí buscando Arrubar Ivo Morales Para la señora Irma No se dice nada Y la señora Irma Garapa Vamos la señora Mariluz Sobre mi vecina me puse a escribir Sobre mi camina me puse a llorar Es el lapicero perdido el papé Arriba, arriba, arriba Nachulitos, arriba Celoso destino es el loco Vamos ahí adelante, adelante, bailando Dite la alegría, el sabor Maldito papel Maldito Maldito el lapicero Sí Si ya está con él Si ya está con él Dile que él lo muere Maldito papel Maldito el lapicero Si ya está con él Dile que él lo muere Para mis amigos de Guancabelica Guancayo Sí, 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 ya Y el saludo de BC para la familia Del lastestayo Arriba, arriba, arriba Arriba Y el saludo de BC para la familia Sobre mi vecina me puse a escribir Sobre Sobre mi camina me puse a llorar Maldito papel Maldito el lapicero Maldito papel ¡Vamos, Rune! Irba Rune Irba Solo son destinos Maldito el lapicero Y si te lo cuento Y si te lo cuento ¡Vamos, Rune! Y el gorrito patabuco lo canta! Maldito papel Maldito Maldito el lapicero Sí Si ya está con él Dile que él lo muere Maldito papel Maldito el lapicero Maldito el lapicero Maldito el lapicero Maldito el lapicero Y nos vamos a Cusco y a Baja, Cicuani, Puerto Madoná y todo el Perú. Cusco y a Baja, Cicuani, Puerto Madoná y todo el Perú. Cusco y a Baja, Cicuani, Puerto Madoná y todo el Perú. Cusco y a Baja, Cicuani, Puerto Madoná y todo el Perú. Cusco y a Baja, Cicuani, Puerto Madoná y todo el Perú. Ahora qué, ahora, vacílame, vacílame. Cusco y a Baja, Cicuani, Puerto Madoná y todo el Perú. ¡Vamos! 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 A mi corazón Cuando te encuentres muy lejos Acuérdate de mí De lo que es increíble es de mí A mi corazón Mira manitos arriba a la gente linda ¿Dónde están los hinchas del grupo Genesis? Ya lo fregaron al magnate Oye ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué no te interese? Viste en tu y mi cielo Y no te interese ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy interese? Viste en tu y mi cielo Y no te interese Y los caballeros solteros ¿Dónde están los balones solteros? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Felix Cabrera! ¡Felix Cabrera! ¡Felix Cabrera! Ya dijo que Genesis estaba atacando por otro lado ¡Bien! ¡Ese es mentira, mentira! ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy interese? Viste en tu y mi cielo Y no te interese ¡Señora Irma, báilalo! ¿Por qué estoy tan solo? ¡Por qué! ¿Por qué estoy interese? Viste en tu y mi cielo Y no te interese Como sufre, como ¡Muso de escribido! ¡Rule! ¡Ahí está Rule! ¡Adelante, adelante! ¡Ahí están los novios, los novios! ¡El tobio! ¡Y la tobia! ¡Y la señora Irma! ¡Cuál señora, señorita! ¡Y nosotros somos los mullegos de la torta! ¡Nosotros somos los mullegos, los mullegos, los mullegos! ¡Los mullegos de la torta! ¡Listo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Logrando el cine de mundo! ¡Para Feli y Gabriela! ¡Decente, el cine de Lima! ¡Para Feli y Gabriela! ¡Decente, el cine de Lima! ¡El magnate! ¡La jeterita, cuando tampoco ven y busca! Ando tomando Y hasta el amanecer Es la hora ¡Que no! Que me enamoré Esta vez me hice Y por ya no tomé Sin hacer caso Sigo tomando Así es mi vida Así es mi destino Y al tomarlo Por enamorarme Y se vuelve así La bonita, la bonita ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vallando el tomando! En la cantina Ando yo tomando Por esa chula ¡Vamos, Rula! Y me enamoré ¡Suéltalo, véltalo! Y me dijo Mi madres y yo Porque ya no tomé Por esa ilusión ¡Y Rula, caramba! ¡No son la vida! ¡La familia calla! ¡Ay, ay, ay! ¡Úsalo, úsalo! ¡Gosetimito y amor! ¡Y el grupo, grupo! ¡Qué me sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Echo! Ando tomando Y hasta el amanecer Es la hora Que me enamoré Tus padres te dicen Y hoy día no tomé Hacer caso Y cuando manco Haces mi vida ¡Así! Hacia mi destino Andar tomando ¡Por ti! Por enamorarte ¡Vamos ahí, hombre! ¡Búsco la vida! ¡Vive la vida! ¡Uy, je, je! ¡Vení un día y un cheto! En las cantinas Ando yo tomando Por esa chola Que me enamoraron El día que dijo Mi madres y yo Dijo ya no tomes Por esa ilusión ¡Toma! ¡Dijo ya no tomas! ¡Juny de Bluena! ¡Juny de Abrera! ¡Epa! ¡Tampoco! ¡La podena de Abrera! ¡La familia ballina! ¡Ay, ay, ay! ¡Juny! ¡Ahí está! Estoy triste Porque me han pregociado ¡Pastorno! Johnny, quiero mandar un saludo especial para los que estén en la zona de mi.